¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estaba leyendo yo acá, no sé si lo sabían, dice El agujero artificial más profundo de la Tierra perforado por los seres humanos es de Koala, Sepertén, Boel que llegó a los 12.263 metros ubicados en el círculo polar ártico Yo creo que esta información es falsa, me parece a mí que el agujero más profundo la tienen hecho los franceses por parte de Messi y por eso ahora salen a insultarlo, ¿no? Empezamos Bueno, la verdad que no preparé mucho, digo voy a poner el móvil y me pongo a grabar a ver que sale y bueno, se habrán fijado que puse ahí detrás una tele que precisamente tiene un fallo que hace pero digo, hostia, va a quedar guapa en el canal ahí en plan urban, no sé qué y nada, cambié un poco de sitio las cosas yo creo que está guay, ¿no? Bueno, da igual, eso no lo... Ah, puse la baterita al Barça ahí, miren Bueno, que esa no es la cosa La cosa es que se suscriban al canal, que le peguen me gusta y todas esas cosas Lo que venía diciendo yo era el tema de que ahora resulta que estos franceses, según Donet, se ponen a insultar a Messi Los del PSG, o sea... Queridos, Messi en la roña de abajo de los dedos, tiene más historia que el PSG La mierda que se te junta, viste, acá en los dedos cuando, bueno, los que limpien y trabajen y hagan cosas No sé, si sos millonario y te hacen todo, capaz que nunca tuviste las uñas sucias Pero si se te junta mierda así en las uñas, debajo de esa barro, pelusilla... Bueno, Messi, abajo de una uña de su dedo, tiene más historia que todo el PSG Y salen estos payasos a insultarlos Ya en su momento cuando Mbappé renovó con el PSG, lógicamente me recagué de risa por el Madrid Pero yo pensaba, digo, este tipo está loco Este tipo está loco, no podés elegir al PSG antes que al Real Madrid No podés elegir al PSG antes que al Barça, como hizo Wijnaldum, ¿no? Porque al final, el PSG es una vergüenza de equipo La cosa está en que me gustaba, no, me gustaba, me gustaba, me gustaría dejar clara una cosa El tema Messi, desde que se fue del Barça y tal, la gente ataca al Barça Que el Barça esto, el Barça lo otro, dejaría a Messi y tal y cual Vale, hay gente que tiene una versión y es que el Barça echó a Messi Que no estoy de acuerdo con esa versión Yo tengo una versión que es la mía Y es que el Barcelona, económicamente, estaba fatal Estaba muy mal Porque un señor que se llama José María Bartomeu Había dejado del club hecho una mierda Hecho una mierda quiere decir que a día de hoy Todavía seguimos teniendo problemas para escribir jugadores y demás Por mucho que a la porta le hayan hecho palancas Por mucho que le hayan aceptado créditos Por mucho que se movió, por haberse sacado de encima Griezmann y tal y tal y tal A día de hoy seguimos sin poder escribir En su momento nos puso trabas tebas y todo Messi se quería quedar El Barça quería que se quede Había estado un contrato Pero la liga no aceptaba ese contrato Eso que quede bien clarito Pero bueno, independientemente de eso Si vos pensás que la porta lo echó y tal y cual Vale, eso vale Ok, vos pensás eso Felicidades Pero Que por ejemplo vengan a decir El Barça es una mierda Los hinchas del Barça es una mierda Y tal y cual Los hinchas del Barça A Messi Lo queremos más que a nuestros padres Luego ahora Hay gente que quiere que vuelva Hay gente que no Por una cuestión de edad De esto, de lo otro Me están saliendo fotos de la familia eso Qué guapo Bueno Eso del Fire Stick ese Que cuando lleva un rato sin utilizarse Empieza a pasar fotos y tal Que bueno, no viene el caso Lo que decía Era que Que eso Que cuando Ahora Lo habrán visto En el Camp Nou La gente de Messi Messi, Messi, Messi Cuando Messi se fue La gente alrededor del Camp Nou Llorando Pasándolo mal O sea, Messi En el Barça Lo amamos Lo queremos Lo respetamos Le vamos a poner Llegado al momento una estatua Que ya vos podés decir Que Laporta esto O que otro directivo el otro Vale, pero esto es como el tema De la otra idea de Independiente Qué culpa tiene el hincha de Independiente Que la directiva sea una mierda Y ojo Yo no digo que la directiva de Laporta sea una mierda Para mí la directiva que sea una mierda Es la de Bartomeu Que quede eso bien clarito Pero vale Me pongo en el lugar de esa persona Que piense Es que Laporta es un hijo de puta Bueno, vale Ok, pensá lo que quieras Pero ¿Qué tiene que ver eso con la afición del Barça? ¿Qué tiene que ver eso con el cariño Que siempre le dimos a Messi? Que lógicamente Messi nos devolvió Con goles Con, bueno Que también cobraba O sea, al final también se le pagaba Por lo que él hacía Pero Independientemente de dinero De rendimiento El cariño que hay Entre el Barça Y Messi Es enorme Messi está como loco Por volver al Barça El Barça va a intentar Inscribirlo Lo que pasa es que la cosa Está complicada Precisamente por lo que estamos hablando Un tema económico Este Bartomeu Nos dejó hecho una mierda El equipo Y es una realidad No sé Ahora sale esta gente A putearlo a Messi No sé si lo vieron Les pongo acá el vídeo Miren Lo compartió Lo compartió Fabricio Romano Y yo veía eso Y decía Esta gente ¿Quién mierda se cree que es? ¿Quién mierda se cree que es? Para insultar al más grande De la historia De la historia Que sí Que puede ser del rendimiento A lo mejor en el PSG No haya sido el mejor Es que al final Capaz que ni gana Tiene de estar en ese equipo Messi Ni gana Y todos esos fans del PSG Que hay ahora Es una moda el PSG Eso sí que es una moda No me acuerdo Cuando decían No, el Barça es una moda No sé qué El Barça es un club histórico Igual que el Madrid Igual que el Manchester United Igual que la Juventus Pero el PSG ¿Quién conoce al PSG? Y vengo a decir lo mismo Que empecé diciendo en este vídeo La roña De abajo del dedo de Messi Tiene más historia que el PSG Al PSG no le hacía caso Nadie Ni siquiera con Mbappé Ni con Neymar No le hacía caso a nadie Y de repente Cuando empezó la gente A comprarse camisetas del PSG Y hacer un poquitito más de caso Al PSG Y tal y cual ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue quién? ¿Cuándo fue quién? Leo Messi Y ahora se ponen a insultarlo A insultar a un tipo Que Los que agarren y digan Que Porque hay gente que Hay gente que dice Que Messi Es una mentira Y cosas así Hay gente muy estúpida En este mundo Vos te vas a ver Hay un vídeo En YouTube De 800 goles de Messi Así Uno atrás del otro Sin cortes Pa 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 Casi dos horas dura el vídeo Un gol Mejor que el otro Contra equipazos Contra Putos equipazos Pero de verdad Un gol atrás del otro Uno mejor que otro Ahora que alguien venga acá Y me comente No Messi Sobrevalorado Todo lo que quieras Todo lo que quieras Bobo Porque hay que ser Bobo en esta vida Para solo tener Una vida Solo tener una vida Y no disfrutar a Messi Hay que ser Lerdo Pero lerdo Del todo El más grande De la historia Ganó balones de oro Ganó botas de oro Ganó El mundial Que tanto ansiaba Ganó Copa América Ganó Todo Ganó todo Ganó todo 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 Y el mundial Último que hizo Fue excelente Excelente Y van a venir No es que le cobraron Muchos penales Sí Y por los penales Se sacó de encima El guardiol este Que decían que era El mejor central del mundo ¿Cuánto tenía? 20 años Guardiol ¿Y cuánto le sacaba Messi? ¿Medio metro? Y Messi siendo más lento Lógicamente por la edad Así todo le hizo el lío A Guardiol Y terminó poniéndosela A Julián Álvarez Para que la meta En la final hizo 3 goles Tanto que hablan de Mbappé Que hizo 4 Bueno Messi hizo 3 Y campeón del mundo ¿Ah? Y mírense los otros mundiales Miren el de 2014 ¿Quién nos clasifica En fase de grupo? O bueno Las clasificaciones Es que todo 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 Y a mí lo que me rompe Los huevos Es que eso Que vengan ahora A insultarnos a los del Barça No porque dejaron irse a Messi Y sobre todo Compatriotas míos Argentinos Que está todo bien Aguante Argentina Siempre Siempre Pero el caso es que Cuando yo Defendía a Messi a muerte Y la selección argentina No ganaba Y lo mataban Y lo mataban Hasta el punto de que Se tuvo que Se fue de la selección Temporalmente Hasta que la gente Se dio cuenta De hostia Sin Messi no hacemos nada Y volvió otra vez A la selección Y ahora cuando gana Lo quieren todo Todas lo quieren Cuando gana Pero cuando perdía Que ganaba con el Barça No es que Messi Es un hijo de puta Que solamente gana con el Barça Que esto que lo otro Váyanse a la mierda Váyanse a la mierda Sobre todo Los franceses Pelotudos Que son unos Pelotudos Segundones de mierda Que salen a insultar a Messi ¿Quién carajos se creen Que son ustedes? Para insultar al más grande De la historia Enfermos No sé dónde va a ir Messi Al final No sé si al final El Barça va a poder hacer Un milagro económico Para que venga el Barça No sé si se va a ir a Newell's No sé si va a ir a jugar A ganarle a Cristiano En la liga de los camellos No sé si se va a ir a Estados Unidos No sé qué va a hacer Pero lo lindo Es que va a salir De ese equipo de mierda De ese equipo de mierda Que da asco y vergüenza Y creo que la única cosa En el mundo Que tenemos en común Madridistas y culés Es que odiamos Al puto PSG De los cojones Qué asco que da ese equipo Qué asco que da ese equipo Y la diferencia Entre cierto sector Del madridismo Y el resto del mundo Es que Los payasos estos Querían que Francia Ganara el Mundial Que Mbappé le ganara a Messi Mirá Mbappé les recuerdo Señores madridistas Que eligió quedarse en el PSG Antes que ir al Madrid Que ahora capaz que va al Madrid Al final y todo Pero ya el feo Se los hizo una vez Messi sin embargo Se fue llorando del Barça Obligado por un Problemas económicos Que nos dejó El cabrón de Bartomeu Y ahora Messi Si le dejas que vuelva al Barça Va a volver corriendo Corriendo va a volver Y cuando vuelve Si en el caso De que vuelva al Barça Ahora que van a hacer Todo otra vez del Barça De repente el Barça Va a ser bueno y tal Yo dejo eso muy clarito Gente Muy clarito El culé Quiere a Messi Quiso a Messi Y va a querer a Messi Siempre Siempre Lógicamente Porque nos dio Todo Y el Barça A Messi Le dio todo Porque no se olviden De que a Messi Había que pagarle un tratamiento Cuando era chico Y el que pagó el tratamiento Fue el Barça Y el que Crió en la masía A Messi Fue el Barça Así que A ver si nos lavamos La boquita Con jabón Cuando criticamos al Barça Por el tema Messi Y a ver si estos franceses De mierda Se enteran De una puta vez Que El PSG Es una puñetera moda Y espero que se hunda Que se hunda En la mas Grande de las miserias Enfermos Hay que meterse con Messi Que asco De verdad Y ya esta Ya dije todo lo que tenía que decir Ahí lo dejo Nos vemos mañana Con el cafecito Y ya con los siguientes videos Capaz que grabo alguno mas No creo Hoy ya no creo Es que vi que insultaban a Messi Me puse negro Negro me puse Que asco De verdad Nos vemos en el siguiente Que asco